Los pasajeros del crucero World Dream, que se encontraba en las afueras de la bahía de Hong Kong, fueron liberados después de una breve cuarentena con la cual se pretendía evaluar si alguno había adquirido el coronavirus. Al menos 3,600 personas se encontraban dentro de la embarcación. 1,800 de ellas eran miembros del personal del crucero y habían tenido probablemente contacto con víctimas en un recorrido pasado. La tarde de este domingo, las autoridades sanitarias de Hong Kong notificaron que los pasajeros se encontraban libres de enfermedad después de realizarles diversas pruebas, por lo que podían desembarcar en el puerto de Kaitac.